qué tal buenas tardes amigos que nos ven a través de la página causa en la huasteca nos encontramos en la colonia Las Casitas en donde hace unos momentos un joven pues fue robado, menciona que un sujeto con una chamarra negra le salió en el camino y con una navaja lo amenazó y le arrebató su celular ese mencionó que también lo amenazó de matarlo y es por eso que el joven pues salió corriendo desesperado Nosotros íbamos pasando por allí íbamos a pasar a descansar pero como nos salió un chavo con chamarra negra y me arrebató el teléfono de las manos y yo se lo iba a pedir antes de pedirse sacó una navaja y me dijo que nos iba a matar y mi primo también trae su celular y dijo que si no le entregamos el celular nos iban a matar pero por suerte gracias a dios pudimos salir corriendo ¿A ti también te quitó tu celular? No, a mi no ¿Qué ropa trae el sujeto que te robó? Trae una chamarra negra, unos shorts como color cremita y unos tenis, tiene un corte largo por aquí así, muy corto de aquí así, si tenía muchos granitos por aquí así ¿Iba drogado chavo? ¿Iba drogado chavo? ¿No dices para donde se fue corriendo o algo? No, es que yo creo que se quedó aquí porque como nosotros nos echamos a correr no volteamos a ver por atrás Si, no volteamos Ok, y las vecinas por ahí creo que están buscando alguien más ¿Cuál es tu hijo de papá? Bonifacio ¿Vives en esta colonia? No, yo vivo en Mamedes, yo siempre vengo a tocar a mi hermana como trabaja y sale a estas horas Nosotros venimos a hacer la tarea por su niño Si ¿Con eso ocupamos tu celular para hacer la tarea? Si, si el también Ok ¿Y venías a estudiar y te vienes a esperar a su hermano? Si Entregaron las actividades Si ¿En qué escuela estudias? Ahorita estoy en la técnica 65 o en tercer grado Ok, gracias Como lo ven esto es lo que sucede Gracias a todos mencionan vecinos que al parecer ingresó a esta casa que se encuentra abandonada Los jóvenes se encontraban aquí en este lugar pues buscándolo ¿Sabes qué? Los vecinos les mencionaron que aquí se había metido el sujeto Pero pues llegaron y no encontraron nada Ya hicieron el reporte ante las autoridades competentes como las fuerzas civil y policía municipal Para que éstas acudan pues lo antes posible y puedan realizar un recorrido por esta zona de la colonia Las Casitas Gracias a todos los que continúan en esta transmisión en vivo les repetimos Estamos en la colonia Las Casitas Como lo ven el joven ladrón Alcanzó a cortar la camisa que viste este joven con la navaja que los amenazó de que si no se iban los iba a matar Estos por fortuna lograron salir corriendo Hacia rumbo a la localidad en donde ellos pues viven Hasta el momento ninguna autoridad ha acudido Pero ya pues se hizo el reporte Estamos en la colonia Las Casitas como ya se lo mencionaba Frente de la escuela primaria Carlos Acarrillo Vecinas también Y repetimos pues estos jóvenes sufrieron un atraco de parte de un joven que viste chamarra negra Short, crema y tenis Este pues los amenazó con una navaja y le quitó el celular a uno de los jóvenes En unos momentos más al parecer elementos de la fuerza civil estarán acudiendo hasta el lugar de los hechos En unos momentos más nos conectaremos en esta transmisión a través de la página CAOS en la Huasteca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!